¡Suscríbete! 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 ¡Difunto! ¡En Chile! ¡Québresela! ¡Ven al referee! ¡Yo lo pago! ¡Difunto! ¡'Difunto! ¡Nuro! 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 ¡Venga como hombre cabrón! ¡Difunto! ¡Nuro! 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 No hay uno, no hay uno ¡Ségueme este pecado! ¡Eeeyy! ¡Así lo vayan a querer! ¡Eeeyyyy! ...se fueguen... ¡Eeeyyyy! ¡Peje en ti! ¡Aaaaaah! ¡Peje se fueguen! ¡Peje se fueguen! ¡Peje pelo de moralea! ¡Sienes! ¡Es tuyo, difunto! ¡Es tuyo, difunto! ¡Es que no es así! ¡Échale Pepe! ¡No va a darme! ¡Sigue siempre! ¡Míster! 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 ¡Chico! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres! ¡Venga! ¡Sil Sunnyvale! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Livito! 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 ¡Lito! ¡Livito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aborrito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!